las tardes ya terminé de hacer la monita coqueta mire como ustedes ven aquí está su mandito todo acabadito ya listo con su bordado y aquí podemos poner platanitos chiquitos podemos hacer achicar el molde y podemos hacer dos platanitos chiquitos para ponerle al mandil eso es creatividad de ustedes yo lo hago rápido para que ustedes puedan guiarse un poquito mejor pero les doy una idea que pueden achicar el plátano unos dos chiquitos y lo hacen en esta parte y lo colocan en su mandil como que está comiendo uno y tiene todavía en su mandil dos platanitos es una idea listo otra cosa este monito va con la manito acá arriba acá arriba así y su platanito está comiendo así es el modelo pero la persona que le voy a dar este monita esta monita no quiere que le ponga acá quiere así bueno por eso no lo estoy colocando si ustedes lo van a colocar así les recomiendo que pongan la mano en bisagra yo no le he puesto en bisagra porque este muñequito este esta monita ya está pedida entonces quería de esta forma el brazo pero en te digo en bisagra ustedes lo rellenan y luego lo meten y lo cosen no y se va a mover así acá porque porque acá va a estar cosido ya y así ya y suavemente también rellenado y va la mano mejor doblada se dobla mejor ya así así va una se está grabando la cabeza y el otro con su plátano pero como les dije la persona que ha pedido esta monita no quiere quiere de esta forma entonces estoy haciendo pedido listo le he puesto sus rosones sus rosones y le he dado sus chapitas sus chapitas y sus ojitos bueno yo le he puesto pueden poner los circulares yo lo que tengo los he puesto ya entonces le hacen su si quieren tener lo pueden pintar los que saben pintar pueden pintar ya su ojito pero yo le he puesto de este pegado nada más y le he dado dos puntitos de blanquito para que tengan la iluminación y el platanito que está agarrando y listo gris le hacen sus chapitas y también le hacen sus a sus chapas a la pierna a los dedos aquí no le echan ahí le echan su rubor su rubor su rubor de igual manera acá igual un poquito las orejitas y listo ya terminamos entonces nuestro proyecto la monita coqueta con aplicaciones de bordado español en el mandí ya entonces por eso es coqueta porque es una mujercita listo señores ahora con esto acabamos espero que ya lo terminen y el día lunes me muestran en qué van el c de baño que tenemos que hacerlo también en bordado español listo revisen los vídeos que les he mandado cómo se saca el molde de la taza y del tanque de baño ya justo cuando les he mandado esto este este proyecto ahí también les he mandado para que vayan avanzando los que no tenían un polar o la cota para hacer la monita pero si es que han avanzado entonces terminan el c de baño y empiezan a monita o sea para que no se atrase listo entonces ahí nos quedamos el día lunes ya nos guiamos para hacer el c de baño y con eso terminamos para entrar a las prácticas gracias